A través de una conferencia de prensa, el Ministerio de Educación presentó el Certamen Nacional del Mejor Docente de Educación Secundaria, que se llevó a cabo en el Auditorio Elena Arellano del MINED. Culminamos casi una fase, porque este proceso inicia desde marzo, donde los maestros tienen sus apuestas, si esas apuestas son trabajar estrategias pedagógicas innovadoras en su práctica docente que inspira. Ese es el título que nosotros le damos a este certamen, donde cada uno de los docentes ponen en práctica esas ideas innovadoras. Inicia en marzo y va en proceso desde el aula de clase, el centro educativo, el municipio, el departamento, y luego llegan a la nacional, que es como el último peldaño para alcanzar el éxito que ya los tienen. ¿Qué califica? Todos los maestros que tengan esas competencias y que tengan ideas innovadoras. ¿Qué califica? Uno, la puesta en práctica de su innovación, de su estrategia pedagógica, que la pone en práctica en el aula de clase. Pero también tiene que ver con el desarrollo humano, por ejemplo, el arte, la oratoria, el proceso de comprensión de un texto o la elaboración de un ensayo, que tiene que ver más con todo lo que ella recrea, crea y recrea en su aula de clase. Esta competencia no solo es un examen, nosotros no calificamos examen, no calificamos solamente el conocimiento, calificamos todo lo que es la competencia y el desarrollo humano. Un maestro que pone en práctica diversas acciones para que sus estudiantes aprendan, que es lo más importante. Son 19 mujeres y 19 varones, es decir, que están compitiendo toditos los maestros de nivel nacional de los 19 departamentos. Aquí tenemos también las dos regiones, que es el Caribe Norte y el Caribe Sur. Entonces tenemos 19 y 19, 38 maestros que están hoy poniendo en práctica esas competencias didácticas para generar aprendizaje en el aula de clase. Para Noticias 12, Gloria Campos.